Largamos la primera fecha, quedó perfecto, nos quedan dos fechas más para hacer, de las tres regionales que tenemos por realizar, y salió todo perfecto, todo muy lindo, y estamos bien con ese proyecto, está saliendo bastante bien. Bueno, cuéntenme un poquito dónde se encontraron ustedes, qué día fue. Hicimos el domingo, siempre solemos hacer las competencias el domingo, como es un día libre, la mayoría de las personas que están dentro del ámbito, y nada, arrancamos como la primera fecha, y estamos haciendo por puntaje, como son tres fechas consecutivas, arrancamos con un podio de cuatro puestos, y nada, ahora se están buscando el puesto de los chicos, así que... Bueno, ¿y dónde realizaron este encuentro? Bueno, ahora lo hicimos en el Anselmo, en la plaza. En la plaza del Anselmo. Sí, sí. Bueno, ¿el domingo a qué hora se juntaron? A las cinco. A las cinco de la tarde. A las cinco, sí. Bueno, ¿cuántos chicos estuvieron allí presentes? ¿Presentes o participando? Participando, presentes. Sí, participando estuvieron diez personas, hasta ahora. ¿Son todos chicos o hay chicas también? Hay chicas, pero esta vez no participó nadie nomás. Bueno, la mayoría son de... o sea, son todos de Candelaria, ¿no? Sí, sí. Sí, son todos de Candelaria. Ajá. ¿Se conocen...? O sea, nosotros organizamos para las pre-regionales de Candelaria. Ajá. Bueno, ustedes se conocen allí entre todos, ¿no? Sí, sí. Sí, podría decirse que dentro del freestyle todos están por un motivo, ¿no? Por el mismo lado, así que estar ahí y compartir la tarde más que nada, más que la competencia, compartir cultura, una charla, siempre hay algo para compartir. Ajá. ¿Se acuerdan de, más o menos, los nombres de todos los chicos que estuvieron? ¿Los pueden nombrar un poquito? Sí, sí. Dentro de los participantes que más... En el podio, por ejemplo, la competencia la ganó Viga, segundo quedó Rama, tercero Joa, cuarto Judo Black, que es un amigo de Posada, que vino para participar para acá. Ajá. Y, bueno, estuvieron también gente que siempre está a la movida, como Dair, Candelero, y nada, le podía decir, pero no tengo la lista ahora a mano. Bueno, bueno, sí, no hay problema, no hay problema. Más o menos para tener una noción de los talentos de Candelaria que estuvieron presentes ahí. Así que, ¿la segunda y la tercera fecha se va a realizar también en el mismo lugar? Sí, nosotros queremos organizarla ahí, porque se nos hace más cómodo, ¿no? Pero nos gustaría, obviamente, hablar con la municipalidad y organizarlo en la plaza, ¿no? Algo con un buen protocolo, pero realizarlo ahí, ya que, como está en un lugar muy oculto, por así decirlo, en el Anselmo, no mucha gente le llega a esa información, ¿no? Claro. Y, como hacerlo en la plaza y volver a las plazas, que era lo más importante para nosotros, sería algo muy lindo, ¿no? Y nos gustaría empezar a organizar en la plaza central. Bueno, así que, ¿toda esta movida es una previa de qué, me decían ustedes? Una previa regional. O sea, la cosa empieza así. Las nacionales dan cupos a las regionales, o sea, a las demás provincias. Como nosotros ya te habíamos comentado, el hecho de que Buenos Aires, donde se hace, donde está la liga más importante de freestyle, que es FMS, entonces ellos dan cupos a las provincias donde se hacen regionales, y las mismas provincias dan pre-regionales a zonas. Nosotros estamos en la zona sur, por ende, tenemos, estamos encargados de sacar clasificados de Candelaria, pero también se puede participar en otro lado, pero otros lados son como Garupá, por ejemplo, también está organizando, Posadas, hay varias, y en Apóstoles. Bueno, el cupo, digamos, que permitido para Candelaria, ¿cuántos chicos entrarían en el cupo, digamos? En total son siete. Siete. Pero va por fechas, o sea, las finales van por fechas. Por ejemplo, la más cercana ahora es la que tenemos Rapsoldier, se llama. Es un cupo que, o sea, el cupo también integra el tema de pagar el cupo y pagar el pasaje al finalista. Y ese sería el primer cupo. Después viene un segundo, que es un dos contra dos, o sea, dos participantes clasifican, esculpiendo rimas, y que se divide en dos, porque, o sea, se hace a mediados de noviembre y a mediados de enero esa. Y en diciembre tenemos otra más, que es la tercera y última, que es Olimpo Freestyle. Bueno, así que, estas tres fechas que están haciendo aquí en Candelaria, de allí salen los siete, digamos. No, no, no. Por ahora, en estas tres fechas, nos vamos a encargar de hacer un primer cupo para Rapsoldier. Ah, bien. Entiendo. Y vamos a seguir organizando, obviamente, ¿no? Para que se sigan motivando y sigan practicando los chicos. Bueno, claro, claro. En esta primera fecha, el domingo pasado, si me pueden contar un poco, me interesa saber sobre qué temas improvisaron ustedes ahí el free, digamos, el rapeo que hicieron los chicos. Si me pueden contar un poco sobre qué hablaron. Bueno, más que nada, esta primera fecha la lanzamos libre, ¿no? Tiene un formato de, tuvo un formato de cuatro patrones, que serían cuatro entradas, casi un minuto, 40 segundos. Y, nada, fue totalmente libre por ahora, ¿no? Y, más que nada, digamos que los chicos estuvieron más motivados con improvisar, ¿no? Con improvisar sobre factores que estén pasando en ese momento. Ajá. Estamos pensando en hacer, con temáticas y palabras, ¿no? Como cosas en el momento, en el freestyle, para que se hagan un poco más complicadas las cosas, por así decirlo. Claro. Para el momento, ¿no? Pero, no, esta primera fecha la hicimos totalmente libre. Totalmente libre. ¿No hubo una competencia, digamos, mano a mano, así entre uno a uno? Sí, sí. ¿Sí? Ah, esas, las competencias que hacemos, la mayoría son así. Uno contra uno. Pero también es competencia de dos contra dos, o team de tres contra tres, y así. Pero ahí depende del formato de cómo cada uno organice. Claro. Bueno, chicos, seguimos aprendiendo del mundo del freestyle, ¿no? De eso se trata también estas entrevistas, para poder entender nosotros y el público, ¿no? Que nos escuchan. Así que espero, espero que se sientan cómodos ustedes con nosotros, con nuestro programa. Vamos a seguir difundiendo de la cultura, ¿no? Del freestyle y del arte, como me quedó esa palabra picando el otro día, que ustedes consideran lo que hacen como un arte. Totalmente. Así que, bueno, bienvenido sea el arte de latidos callejeros y de todos los representantes del freestyle aquí en Candelaria. Así que la segunda fecha, entonces, lo repetimos, ¿cuándo se hace, a qué hora y en qué lugar? Tenemos pensado hacer este fin de semana, pero como nosotros no queremos anteponer fecha por fecha, mayormente hacemos todos los domingos. O sea, tenemos horario de inscripción y horario donde se arranca la batalla. O sea, mayormente los horarios de inscripción sean de 3 a 4, o de 4 a 5, y de ahí, cuando estén todos, largamos la batalla. Y ahí oloré esto que se ve. Bueno, esto es un lugar... Y el domingo, en la plaza de Lancelos. Exacto, bueno, eso me ha faltado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.